Los Ángeles Azules anuncian sus presentaciones en Coachella. La agrupación mexicana Los Ángeles Azules interpretará en el Festival de Música Coachella un repertorio que refleje su historia y su trayectoria de décadas. Según dijeron para el portal EFE, así lo dijo el cantante y vocalista Eric de la Peña. Él aseguró lo siguiente, Estamos armando nuestro repertorio, pero no está siendo nada fácil porque queremos que sea representativo de la música y trayectoria de Los Ángeles Azules y es difícil escoger con muchos éxitos en 30 años de trayectoria. El emblemático festival, que se celebrará en abril en dos fines de semana consecutivos, del 13 al 15 de abril y del 20 al 22 de abril en la ciudad estadounidense de Indio, California. Invitó para la edición de este año a esta agrupación mexicana, que se caracteriza por cultivar una variación de la cumbia colombiana. Los Ángeles Azules, a través de su Facebook, subieron el cartel donde salen anunciados al lado de grandes estrellas. El vocalista reconoció que no se esperaban la invitación para ser parte del que es considerado uno de los festivales más relevantes de la música alternativa en Estados Unidos. La edición de este año de Coachella tiene como invitados a gente como Beyoncé, Eminem, The Weeknd, y a figuras como David Byrne, Jean-Michael Yarella y la revelación del hip-hop Cardi B y el DJ Dioro. Así Los Ángeles Azules presumen por todo lo alto su presentación en Coachella. ¡Suscríbete al canal!